¿Verdad que sí? Esté enamorado, entonces del Señor no le vamos a ver las cosas que vienen por desaveniencia, ¿verdad? Que me llegó tal problema, no, no, no es eso, voy a ver a mi Dios, voy a ver su hermosura, su encanto, ¿verdad? Y por eso debo estar entonces enamorado y apasionado por Él. Uno podría preguntarse, al inicio de este nuevo año, un retiro, comenzando enero, bueno, acaba de terminar diciembre, salimos del viento, entramos a Navidad y en ese mes tuvimos actividades y me imagino que también tuvimos retiros, charlas, orazamblas y en este nuevo año ya nos meten un retiro. Uno podría pensar eso, ¿verdad? ¿Pero un retiro para qué? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos, muchas veces. Entonces, ¿necesito yo este retiro? El grupo necesita este retiro. ¿Para qué un retiro para qué? Porque para que mueva este grupo a este movimiento, a este ministerio, se necesita un retiro poderoso, que nos caliente. Eso van a decir algunos. Un retiro que me hagan salir de mi casa, porque está frío y uno se aburre en la casa. Entonces, vamos a salir. Quiero volver a sentir lo que sentí en aquel momento cuando conocí al Señor. Algunos pensarán eso, ¿verdad? El cosquilleo, la cosita, la visión que tuviste. Ese momento en que caíste redondo cuando te pusieron la mano y no supiste más de ti, ¿verdad? El descanso del Espíritu, o que te fuiste al Santísimo y te quedaste dormido allí, descansaste en el Señor. Pues bien, todos podríamos hacerlo, muchas ideas. Pero el retiro ciertamente es como dice la palabra. Es un espacio para estar con Él. ¿Para qué es el retiro? Un espacio para estar con Él. Un espacio para estar con Él. ¿Por qué? Cuando Jesús envió a los setenta y dos, ¿verdad? Ahí van también los apóstoles. Cuando Él llegaron, contando la maravilla, los llamó a sola para que estuvieran con Él. Entonces, el Señor hoy nos ha traído aquí, a este lugar. Nos ha llamado a sola para que estemos con Él. De manera que el pensamiento no puede estar en la casa. El pensamiento no puede estar en el problema económico que tengo. El pensamiento no puede estar en el vehículo que tiene dificultades. El pensamiento no puede estar en el hijo que está pasando por necesidades, o que tengo problemas con él. Deje eso allá. Esas son otras cosas. Hoy es el momento para estar con Él. Que no se le olvide eso. Cuando a usted le llegue el pensamiento de lo que te duerme, no, para estar con Él. En intimidad con Él. Por eso, un retiro es para saborear sosegadamente la palabra de Dios. A veces leemos la palabra de Dios rapidísimo, ¿verdad? Entonces, el retiro me da ese espacio para que yo pueda sosegadamente leer esta palabra. Por eso, nosotros, como iglesia, no somos una religión de un libro. No somos una religión de un libro. Los musulmanes son una religión de un libro. Nosotros somos la religión de la palabra de Dios. O sea, la religión del verbo encarnado. El verbo se ha hecho carne. Y ha campado entre nosotros. Y porque Él se hizo carne, nosotros entonces creemos. De manera que hay una persona que no muere. Y es Jesús. Decía, decía, o dice una de las exhortaciones apostólicas del Concilio Vaticano II. Según ustedes lo tienen, ¿verdad? Nada más hay que sentarse escudriñando y no encuentras riqueza allí. En el número 29 dice, no creería en el Evangelio si no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. No creería en el Evangelio si no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. Hay entonces en esta palabra una fuerza. Una fuerza que se encarna y que se hace visible. Que no es una palabra aérea. Por eso, vuelvo y repito, que no somos la religión del libro. Sino la religión de la palabra que se encarna, que se vive. Por eso, esta palabra de Dios debe ser nuestro alimento. Y en este retiro, vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Como dice Jeremía, en el capítulo 15, verso 16. Cuando he encontrado palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran gozo y la alegría de mi corazón. Porque tu nombre fue pronunciado sobre él. Bendito sea Dios. Cuando encontraba palabras, ojalá que te retiro, siéntese, motivación para devorar esa palabra de Dios en nuestro interior. Bien, el retiro es el fin. Para orar, para meditar. Soledad, es un tiempo para estar con el Señor. Para descubrir lo importante de la soledad. Hay gente que le tiene miedo a la soledad. Le tiene miedo, no saben estar solos. No saben estar solos. Siempre están buscando a alguien. Y cuando se sienten en estar solos, ponen el celular y comienzan a chatear ahí. Nosotros decimos chatear. Chateando con todo el mundo, escribiéndole a todo el mundo. Hola, ¿cómo te están? ¿Qué estás? La persona no viene a ver tiene otra cosa, pero usted está solo. La gente le oye a la soledad. Aprovechar la importancia de la soledad para tratar de descubrir lo hermoso, lo maravilloso del Señor. Para aprender a maravillarnos en las cosas pequeñas que nos muestra el Señor. A veces nosotros estábamos buscando cosas muy grandes para maravillarnos del Señor. Y no, el Señor le muestra cositas pequeñas. Es una flor, una mariposa, un sonido leve, una suave brisa que te toca. Tratar de descubrir esto en el silencio. Y es también un espacio para la serenidad y para volver a nosotros mismos. Lo que más le cuesta al ser humano es volver a sí mismo. Es ahondar en sí. Es escudriñarse, es mirarse por dentro. Porque es buenísimo mirar al otro y decirle, mira, te veo que tienes los cabellos todos despeinados. Te veo que está todo esto. Ay, tú tienes un olor horrible, ¿verdad? Nos gusta muchas veces eso. Están mirando al otro desde afuera y la apariencia, ¿verdad? Vendirnos bonito, que nos vean, las mujeres se maquillan, se ponen hermosas. Pero ¿cómo estás por dentro? Tú has analizado, lo has visto. Al ser humano le cuesta entrar en sí mismo. Le cuesta profundizar. Por eso el retiro es para volver a nosotros mismos. ¿Qué hay en mí que yo no he trabajado? ¿Y qué es este espacio que me brinda la iglesia por medio del ministerio del pescador? Yo no puedo trabajar. Yo puedo trabajar estando aquí. Todo el mundo está peleando conmigo en casa. ¿Por qué? La esposa, el esposo. Los hijos, la abuela, la suegra. Entonces tiene que evaluar, tiene que pensar. Pero si todos están chocando conmigo en casa, si están peleando todos conmigo, pasa algo. Los hombres entonces no son el problema. Al parecer el problema soy yo. Déjame auto-evaluarme, auto-analizarme. Estás aquí para eso. Para que te auto-evalúe, te auto-analice. El texto que nosotros vamos a usar en el día de hoy es el texto, como decía, de la primera de Pedro, en el capítulo 5, versos del 6 al 7. Y vamos a tratar de leerlo un poquito más. Vamos a llegar a 9. Tomamos la palabra de Dios. Y la vamos a abrir en este texto. Vamos a iniciar en el 6. Desde el 5, perdón. Y nos vamos a dirigir hasta el 9. Para no perder esa parte tan importante de la que nos está hablando el apóstol. De igual manera, ustedes, jóvenes, vivan sumisos a los ancianos. Revístanse todo juntamente de la humildad como servidores de los otros. Porque Dios se enfrenta a los soberbios. Pero da su gracia a los humildes. Humíguense. Pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que les enlace, le ensalce a su debido tiempo. Descarguen sobre él todas sus preocupaciones. Pues él cuida de ustedes. Sean sobrios. Estén en guardia. Su enemigo el diablo, como león un cliente. Da vuelta y busca a quien devorar. Resistan el firme en la fe. A sabiendas que sus hermanos, esparcidos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos. Palabra de Dios. Bien. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito ese texto en este día. Y hemos querido tomar la parte también del 5, porque es importante, porque es también un llamado para los jóvenes. Aquí hay muchos que somos jóvenes. La primera frase que yo, como que me motivó, y me hizo pensar en lo que estamos viviendo este tiempo también de Navidad, que termina ahora el domingo con el bautismo del Señor. Dice, humíguense ante Dios. Ay, nosotros que muchas veces somos soberbios. Nosotros que muchas veces nos cuesta esto, de que nos tengamos que humillar. No, porque yo no, yo no me pido. Yo me pido delante del otro. No, yo no. Ella no es mejor que yo. Él no es mejor que yo. Y me pongo a pensar en la palabra que dijo el Papa Verdonio, Papa Francisco. Hablando de esta realidad de la Navidad, de lo que Dios ha hecho. Nos decía el Papa, Dios nos devela el estilo de Dios a nosotros los cristianos. El estilo de Dios es la humildad. Un estilo que nunca dejará de sorprendernos y ponernos en crisis. Porque nunca nos hemos acostumbrado a ver a un Dios humilde. Y esto, muchas veces uno lo piensa, ¿no? ¿Cómo que el Dios humilde sí? Y fíjese. San Pablo ha dicho que se ha despojado de su rango, ¿verdad? Rango, ¿sabes lo que es rango, verdad? Posición. Y se ha hecho uno de mal a nosotros menos en el pecado. Se ha quitado su vestidura de Dios para parecerse a nosotros. Eso ha hecho Dios. Bueno, pero que el nacimiento es la realidad misma de lo que Dios nos quiere decir. Nace de una humilde virgen. No le aceptamos. Y tiene que irse a una cueva. Y allí ha sido un frío enorme. ¿Y quiénes los acogen? Los animalitos. La mula y el güey. Esa era la calefacción de Jesús en ese momento. ¿Dónde la apostó la madre? Con un manto encima de un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un comedero. De vaca. ¿Y qué más había allí? Pues muchísimas cosas. Imagínense que ese era un corral de animales. Y todo lo que pasa en un corral de los animales. ¿Verdad? O sea que Jesús no vino, no nació en un lugar con perfume de lirio. Oh, los lirios que huelen tan bien. No había perfume. En los olores que había allí era la fragancia de la creación. La fragancia de los animales. Y allí nace Dios. En esa humildad. Por eso Dios nos sigue sorprendiendo. Y no mete en crisis. No entra en crisis. Porque nosotros seres humanos no entendemos esta realidad. ¿Cómo es posible que tú siendo Dios haga eso así? Y me hace entonces él el llamado a también humillar. Humillarse es quitarse de. Así se traduce esta palabra. Qitarse de. Humillarse. Y hoy yo podría preguntarme. ¿De qué pretendo quitarme yo en este retiro? O ¿Qué pretendo yo quitarme en este retiro? Dos. En una pregunta, dos. ¿De qué pretendo quitarme? ¿Y qué pretendo quitarme? Qitarse de. Humillarse. Qitarse de. Y entonces uno piensa y analiza. Dios mío. ¿Cuántas cosas? ¿De qué me tengo que quitar? ¿Qué cosas me están llevando a cometer tal o cual pecado? Que no me está dejando vivir ni fe a plenitud. ¿Qué actitud como persona tengo yo? ¿Qué debo quitarme? ¿Qué debo arrancar de mí? Esa no es mi vestidura. ¿Verdad? Y uno se hace esa pregunta y. Dice San Pablo entonces a esto. En Filipense dos coches. Filipense dos coches. Dice San Pablo. Se humilló a sí mismo. Eso lo dice San Pablo. ¿De quién? De Jesús. Se rebajó. Se anonadó. Oigan la palabra. Anonadarse. Se ha tirado por el suelo por amor a la humanidad. Jesús se ha quitado lo divino para venir a entrar a la humanidad. Sin embargo su divinidad ha santificado la humanidad. Dios mío que tengo yo que quitarme para poder santificarme. No le llegue ese pensamiento a ustedes. A mí me llega. ¿Qué yo tengo que quitar? No entendría que hacerle la pregunta eso. Señor que tengo que quitarme. Porque yo quiero santificarme pero que tengo que quitarme. ¿O de qué me tengo que quitarme? Humillarse ante Dios es salir de nuestros propios conceptos. De nuestras propias ideas. Salir de nuestro ego personal. Dejar al yo. Para que sea Jesús quien pueda actuar en mí. Abandonar ese yoísmo. Yo creo. Yo digo. Yo pienso. Y la iglesia te dice algo. Y tú no. Yo. La iglesia dice eso. Pero yo pienso tal cosa. Ajá. Sí. Por eso lo decía San Pablo. Hay alguna gente que ha saltado así. Yo en algunas ocasiones también. Cuando estoy. Me están refutando algo. Y digo. Eso lo dijo San Pablo. En ese momento. Hay que ver el contexto. ¿Verdad que sí? Hay que ver el contexto en el que lo digo. Pues. Dice hermano. Hay que salir de nuestro propio yo. Para seguir a Jesús. Hay que abandonar. Lamentablemente es así. Humillarse ante Dios. Y salir. De nuestro. De nuestras. Nuestros conceptos. Preconcebidos sobre Dios. Nos ha dicho el Papa Francisco. Humillarse. Es ante todo el estilo de Dios. Dios. Dios humilla para caminar con su pueblo. Cuidan eso. Para soportar sus infidelidades. Que Dios ha hecho eso. No nos muestran. Las otras religiones. Que su Dios se mata. A los que les son infieles. Dios ha tenido que soportar nuestras infidelidades. Esto. Se parecía bien. Leyendo la historia del éxodo. Que humillación para el Señor. Oí todas aquellas quejas y murmuraciones. Aquellas quejas. Estaban dirigidas contra Moisés. Pero en el fondo. Iba contra él. Contra su padre. Que los había sacado de la esclavitud. Y los guiaba en el camino. Por el desierto. Hasta la tierra de la libertad. Eso dice el Papa Francisco. Y cuando yo comienzo. No porque la iglesia. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Porque la iglesia. Hay que renovarla. Y la iglesia a esto. Y la iglesia a lo otro. Y yo no sé qué es lo que va a hacer el padre. Ese padre es un flojo. Ese padre no hace nada. Ay. Pero y las hermanas. Están ahí. Como velitas. No hacen nadita. Y comenzamos. En la República Dominicana. Decimos. Echarle las guavas a otro. Por Dios. Si cuando te quejas de Dios. Cuando te quejas de la iglesia. Te quejas del barco. Te quejas del pobre Hugo. Te quejas de los muchachos del ministerio. Te estás quejando del mismo Dios. En el fondo. La queja va contra Dios. Al fin y al cabo. Él es el jefe. ¿Verdad? Quiere ser mal. Pero. Está allá. El es el que dirige. Y nosotros muchas veces pues. Nos abocamos a esas cosas. La palabra también. En este día. San Pedro nos dice. Algo importante. Ya sabemos que tenemos que quitarnos. Ya sabemos que tenemos que apartarnos. Que tenemos que humillarnos. Ante Dios. Y cuando nos humillamos. Es decir. Yo estoy aquí. Hágase tu voluntad. Como lo hizo María. No entendía. ¿Qué va a pasar conmigo? Se abandonó. Fíjense. Que viva el rey. Que viva Cristo. Que viva. Que viva Cristo. Que viva. Que viva Cristo. Que viva el rey. Vamos a ver. Vamos a decir nosotros. Y la música. Vamos a ver. Que viva el rey. 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 Ya está listo. ¿Verdad? Nosotros también estamos listos. ¿Verdad? Sí. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Se escucha. Más fuerte. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Aleluya. 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 ¡Hombre! Vamos a ver una vez más. ¿Cuándo dicen amén? Aleluya. Ya vamos a comer hermanos. ¿Vamos? Nos vamos a comer un poquito de agua. Está bien. Vamos a comer ya.